Como atrapados sin salida, atrás del horizonte Muchas gracias amigos, amigas, preguntarles cómo está en medio de la novedad porque creo que hoy es una hermosa noche Hace calor Hace calor Hace calor Y aquí puede charlar conmigo después del show, no tengo ningún problema Bueno, están escuchando Marton, Marton 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.